Mi bandera Estoy haciendo una bandera de tres colores para homenajear a mi tierra y el chile de mis amores el azul de nuestros cielos y las finas danaciones a todos los chilenos y las amas de corazón con el blanco de los compañeros la helada de la cordillera que transmuce la pureza en mi patria entera con el rojo de los héroes la sangre y el valiente de aquellos valientes chilenos de su patria vieron su amor ¿Qué bandera más es mi tricolor? la más bella de todas la más bella de todas representan una nación y va a ser una nación banderita tricolor o no yo soy yo me siento cumplir esta nación la bandera chile la bandera chile la nieve de las cordilleras le dio su blanco color el copigüe le dio el rojo el cielo azul y que ella produzca enojo es de ella la que sí si quieres decir de su estrella que solitaria está tu fulgor la hace más que ella y más atracción le da cuando miro mi bandera siento profunda emoción parece que ella reuniera cuanto anhela mi corazón mi bandera es muy bonita me habla de cosas que sueñas cuando el viento la agita parece que soy cristiana la emoción más sincera yo digo la mejor la mejor la mejor